Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Juego? Ya estamos en una mesa más de lunes, después de un lapso de tiempo medio prolongado que no hubo la mesa por las cuestiones de Semana Santa, pues ya estamos de regreso y pues ojalá que tuviéramos mejores noticias. Sin embargo, pues no todo ha sido bueno este fin de semana ni para el conjunto de los Esmeraldas de León, ni para los Bravos, pero sí hay buenas noticias porque sí hay luchas el día de hoy aquí en la ciudad de León, lucha libre y para eso precisamente. Para eso y todos los otros temas que les acabo de mencionar, tenemos el día de hoy con nosotros a José Ortega, el famosísimo Pepe Lotudo de la ciudad, para que platiquemos. De Magazine 21 que va a regresar, Magazine 21 va a regresar. Ah mira, aquí tenemos la primicia, ¿cuándo va a regresar Magazine 21? Todavía no tenemos la fecha, pero estén muy al pendiente de redes sociales, sobre todo en arroba HB Rigol, el regreso en Magazine 21. Tal vez de momento la pausa en radio, pero en televisión estaremos muy pronto. Muy importante, entonces vamos a estar pronto viéndolos a Pepe y a todo su grupo, Luis Miguel Guerrero, a Tito, a José Luis. No, pues es muy importante tenerlos de vuelta y pues ahí de repente vamos a hacer cruces, ¿no? Zona Franca y Magazine 21, ¿no? Cuando quieras. Oye, pero para comenzar de lleno con el tema de León, preguntarte, ¿qué es lo que le está pasando a León desde tu punto de vista? Ya prácticamente está el torneo ya casi finalizando. No hay un desastre con el León, aunque se han venido varias derrotas, porque toda la liga está así. De hecho, hay varios equipos, si no me equivoco, cuatro o cinco equipos que están con 15 puntos ahí en la segunda mitad de la tabla. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que está pasando con el León? ¿Tanto debe afectar el tema de los lesionados? ¿Qué está sucediendo con él? El tema de los lesionados se ha convertido en una constante en los últimos torneos. Incluso me atrevería a decir en los últimos tres, cuatro años, porque ha sido un problema que ha terminado acarreando el Club León tanto que en su momento el doctor Juárez, quien venía siendo el médico del club durante el tiempo de Matosas, termina dejando los servicios médicos. Y de todos modos, hemos visto toda esta serie de problemas en cuanto a jugadores lesionados. Ahora el caso de Luis Montes, que venía saliendo de una lesión, suspendido por acumulación de tarjetas. A mí lo que me parece que viene cambiando ahora con respecto a otros torneos, es que la calidad de León del plantel ha bajado como tal. Vimos tres refuerzos que llegaron y que han jugado muy poco. El caso de Chequini, de Barnes, de... O nada, prácticamente nada más han jugado en la Copa, ¿no? De Landon Donovan, que apenas este fue su primer partido que partiera como titular. Y el equipo terminó desarmándose en lugar de reforzarse. Supongo porque el tema económico, de alguna manera, la directiva pensaba esperarse a las contrataciones fuertes que el mercado fuerte que suele ser durante el verano. Y este es un reflejo de que no se planeó lo que fue este torneo clausura 2018 de acuerdo a corregir las situaciones que necesitaba el equipo. Oye, y que en teoría se refuerza, ¿no? El equipo con el tema de Landon Donovan, también que tanto se ha mencionado, si ha hecho, si ha rendido, si no ha rendido. Este jugador norteamericano tiene sus primeros 90 minutos en... Bueno, tiene su primer inicio como titular en el partido frente a Tigres. ¿Qué te pareció Landon Donovan en este partido? Quizá se esperaba más por el tema de lo que era, pero es hasta cierto punto normal, ¿no? Un jugador que viene del retiro prácticamente año y medio, que ha tenido lapsos muy pequeños del partido. Tres años, Tavo, porque ese regreso que tuvo Intermedio con Galaxy por la situación de sus jugadores lesionados, fueron solamente seis partidos, fue una pausa muy poca, y más porque regresó, pero a una liga que es poco competitiva. Bueno, que ahora quién sabe cómo se vaya a poner con las llegadas de los jugadores. No, seguramente se hace muy interesante, pero de todos modos el nivel de la liga como tal no sube, pese a que también tiene equipos como Toronto y Red Bull ya en la instancia semifinal de la CONCACAF Liga Campeones. Pero el caso de Donovan es particular porque es un jugador que viene del retiro, porque ya tiene 36 años, y porque él, a pesar de que él dijo ante los medios de comunicación aquí en México, que él quiere aportar su granito de arena, su participación con el Club León, que está cumpliendo el sueño de jugar en la Liga MX, a medios de Estados Unidos lo dijo, él viene como mentor de jugadores jóvenes. A cumplir este año que viene contratado como mentor de jugadores jóvenes, entonces es muy poco la responsabilidad que le podemos otorgar a Donovan. También es poca la responsabilidad de alguna manera que tiene gran parte el técnico Gustavo Díaz, pero final de cuentas no llegó ningún jugador que este técnico uruguayo solicitó a la directiva. En esta ocasión se lo podemos atribuir como tal totalmente a la directiva. Oye, pero mentor como de, digo, para mentores yo creo que hay muchos otros jugadores que tienen a lo mejor mucho más, pues, mucho más experiencia, ¿no? Mucho más trabajo con jugadores, incluso mexicanos. ¿Cómo vas a venir a enseñar? Digo, yo no tengo nada en contra de Donovan y yo creo que es un jugador muy importante para su país. No creo realmente que sea un jugador tan importante para la historia del mundo porque realmente ni siquiera... De la CONCACAF, sí. De la CONCACAF, sí, pero realmente nunca participó en un equipo importante de las ligas... Lo hizo de manera intermitente en el Bayern, principalmente en el Everton, fue donde tuvo mayor trascendencia y el jugador insignia del Galaxy de Los Ángeles, con quien conquistó varios títulos, incluso con el San José Earthquakes. Pero si lo quisiéramos situar en un equipo así relevante, yo lo acomodaría en el Everton. En el Everton, que tuviera un papel ahí importante, preponderante, no sé, como lo que pasó con Rafa Márquez, ¿no? Lo más relevante fue la selección de Estados Unidos. Sí, ¿no? Y eliminando a México, ¿no? Y quizá en la parte de la mentalidad es donde el Ando Donovan pueda ayudarle, ¿no? A los jóvenes inyectando esa parte, ¿no? De motivación, de decir, bueno, yo soy un jugador en un país donde el fútbol, el soccer prácticamente no tiene ningún tipo de peso y, pues, esa es la parte como que puede ser el, pues, no sé, un ejemplo. Pero de eso a llegar a ser un mentor me parece que hay mucho tramo. Me parece que mentores podría ser, no sé, a lo mejor Mauro Bocelli por la experiencia que tiene en la Liga Mexicana. Luis Montes, Elías Hernández. Exactamente. Son jugadores que tienen más experiencia. Mientras vemos aquí las banderitas de esa foto de Lando Donovan que llega a quitar las barreras y las fronteras. Pero me parece que como mentor le faltaría, ¿no? Aquí en la Liga Mexicana, pues, un mentor de... Un mentor está de más. Sí, ¿no? O sea, realmente León no necesita mentores en estos momentos. Y es por eso que uno no entiende, como tal, las contrataciones del Club León. Trae a tres jugadores que no venían jugando en sus clubes. El caso de Barnes, que Orlando City le dijo, bye, ya no te quiero, ya no necesito que continúes con nosotros. Esto fue en el mes de octubre. El caso de Emanuel Chequini también me llama mucho la atención. No, porque el Málaga, que está entre los peores equipos actualmente en la Liga Española, llegó contratado como un prospecto argentino. Pagar cinco millones de euros por este jugador que venía de Banfield, muy joven, que tal vez tenía características interesantes. Pero llegar al punto donde no nos sirve y déjame ver dónde acomodo a este jugador porque su sueldo es alto. En Argentina no lo quisieron porque realmente tenían que pagar su sueldo y no había equipo que quisiera pagarlo como tal. Aterriza en el León y finalmente no lo utilizan. Pues está así para señalarse. Por lo pronto, Pepe, ¿qué te parece? Vamos a ver los goles del partido, de este último partido que tuvo León con Tigres, todos los goles de los felinos en el primer tiempo. Por ahí ya Mauro Bozzelli al final llega a rescatar. Ahora sí que un gol para su marca personal. Realmente ya en el minuto, en los últimos minutos, en el 92, si no me equivoco. Su gol 118, 96 de Liga. 96. Fíjate, o sea, ya esta parte es como para el récord personal, pero realmente el gol no ayudaba mucho León, que tuvo un inicio, pues no sé si llamarlo desastroso, pero sí tuvo un inicio realmente muy desconcertante contra el equipo de Tigres. Vemos cómo les llegan, cómo le llegan a León, hasta qué zona del área le están llegando prácticamente remantándole ahí a Carlos Felipe Rodríguez, que yo veía que gente decía es que también a él le están metiendo una goleada, pero a esa distancia es muy difícil que él pudiera hacer algo, ¿no? La displicencia de la defensa, lo improvisada que se ve, Burdizo no ha regresado bien. El caso de Miguel Herrera que no pasa absolutamente nada con él. Seguramente serán muchos los jugadores que finalizando la temporada, que finalizando también contrato, ya no serán renovados y se tendrán que ir a buscar mejor suerte en otros equipos. ¿A quiénes podría rescatar todavía pensando en el próximo torneo, Tau? Pues yo creo que a lo mejor Elías, en dado caso Boseli, que es el goleador, pero realmente de la defensa Nacho que sí se ha notado esa ausencia de este jugador. En el caso de Burdizo me parece que ya está quizá viviendo sus últimos momentos como jugador de León, digo, no sé, es una suposición, pero ya hoy trascendió, desde ayer ya en la tarde trascendió que León ya está buscando un nuevo refuerzo para la central, se habla del ecuatoriano Aymar, Darío Aymar. Sí. Entonces se habla de este ecuatoriano que podía llegar a reforzar la defensa central del equipo mexicano. Es un jugador que ha estado en su selección. De hecho, en esta última eliminatoria me parece que jugó dos partidos, tres. Sí, fue de los nuevos jóvenes que trascendieron con Ecuador luego de que la selección tricolor se quedara ya eliminada totalmente de toda posibilidad de clasificarse al Mundial de Rusia. Vino esta renovación para afrontar lo que fueron los últimos encuentros, el último que vimos frente a Argentina. Oye, que te diré, realmente a los ecuatorianos no les ha ido muy bien en León. ¿Tú por qué crees eso? O sea, Marcos Caicedo pasó por aquí, pero sin pena ni gloria. De hecho, Marcos Caicedo es compañero de este jugador Aymar en el Barcelona de Guayaquil. Mismo caso Jonathan González, que llegó con no tan mal cartel. De hecho, había hecho las cosas medianamente bien. Tampoco era un figurón de la UDG, pero llegan los ecuatorianos estos dos últimos casos y no les va bien en el fútbol mexicano. ¿Cuál puede ser la situación que pueda acontecer? ¿Y con qué se va a encontrar este jugador? Que por las características que le atribuyen puede ser un elemento muy parecido a Andrés Mosquera, un jugador fuerte, un jugador que incluso puede jugar en varias partes de la zona defensiva. ¿Pero por qué crees que a estos jugadores no les fue bien en León? ¿Y qué diferencia puede haber con este que pueda llegar? Porque realmente aquellos jugadores estaban un tanto limitados. Con el que tuvimos la oportunidad de convivir un poco más fue con el caso de Marcos Caicedo, que me parece le termina pesando el salir de su país. No se sentía completamente cómodo en la ciudad. No por la ciudad como tal, sino el jugador que extraña a su familia, a su gente, Jonathan González, que también termina siendo una decepción. Siempre estuvo lesionado. Siempre lesionado. Platicábamos con los fisioterapeutas del Club León. Les llamaba la atención este detalle que decían es un jugador que está muy, muy fuerte. Es muy fuerte, pero por lo mismo un desgarre y tiene que prolongar su recuperación. Tampoco es que hayan llegado los mejores jugadores ecuatorianos al Club León. Y me parece esta apuesta por el central Aymar. Yo espero que algo le haya visto el director técnico, que no llegue completamente por situación de la directiva o decisión de la directiva, sino que también tenga su peso de decisión lo que haya visto Gustavo Díaz en él. Y pues esperemos pueda complementar con su juventud, con ese aporte que tiene de selección nacional, lo que necesita el Club León. Guillermo Burdizo, se hablaba sobre él hace cuestión de 21 días, 15 días, sobre el tema de su renovación que todavía no estaba lista. Y esto quiere decir que difícilmente continuará. Es que sí se necesita, digo, desafortunadamente para él, mientras vemos aquí en pantalla precisamente a Aymar, al central que se habla, puede llegar a León, que este fin de semana de hecho anotó gol Pepe en el triunfo. Por ahí el Barcelona ganó 4 por 1 al Maraná, Marcaná, algo así, es el nombre del equipo este ecuatoriano al que enfrentó el Barcelona. Mete gol, mete el primer gol al minuto 27. Este central, vamos a ver, yo creo que es un tema que sí tiene que cuidar León, porque las lesiones, digo, más allá de quien llegue, que no sea un jugador que se lesione tanto, ver aquí qué es lo que está pasando también, ¿no? Burdizo lesionado, Nacho lesionado, por ahí también Obarechi se pasaba mucho tiempo lesionado. Mejía no se lesionaba ni con Atlético Nacional y sus dos lesiones principales, que lo han mantenido más tiempo lejos de las canchas, ha sido desafortunadamente con León. Sí, o sea, realmente es que algo está pasando ahí, algún trabajo no se está haciendo bien desde la perspectiva del cuerpo médico, quizá de la fisioterapia. Sí se tiene que revisar qué es lo que está pasando con el Club León, porque finalmente al tener un plantel tan limitado, y no lo decimos nosotros, lo han dicho los jugadores en algunas ocasiones, el mismo Gustavo Díaz, al tener un plantel tan limitado, las lesiones son fatales. O sea, realmente esta temporada lo que más le ha pegado a León son las lesiones, ¿no? Las lesiones y tener jugadores que venían de una larga inactividad. Sumemos también a Guillermo Burdizo, que se integró al equipo en este torneo, que venía de una larguísima inactividad, y que finalmente no se terminan dando la cara por el equipo los que venían haciéndolo desde hace varios años atrás, y el plantel se ha ido avejentando. Pues vamos a ver qué pasa con estos jugadores y con este tema del Club León. Por lo pronto León se encuentra en el lugar 15 ya de la tabla, ya digo... Curiosamente, a tres puntos de alcanzar el séptimo lugar. Y es que está ahí, la cuestión está muy peleada, porque son varios equipos los que están en la misma posición. La cuestión del goleo es la que le termina afectando a León, es el equipo más goleado de la liga, pero ahí 28 tiene en contra dos más que Lobos Guap, que tiene una defensa desastrosa, pero bueno, vamos a ver. Y no olvidemos que en el panorama ideal son cuatro partidos que quedan en disputa, 12 puntos. León alcanzaría teóricamente los 27 puntos que se necesitan para clasificar, pero con el espectáculo que han venido ofreciendo se ve muy complicado. Varias goleadas en lo que viene del presente torneo te da esa impresión que tanto dolía en los años 80, en los años 90, cuando a León, en vez de decirle fiera, dice, ¿esas cuáles son fieras? Son changas. Y son cosas que realmente calan hondo, pero termina reflejado con esta situación de las goleadas, donde el equipo ni las manos termina metiendo, sobre todo en lo que fueron sus salidas, estas dos salidas a Monterrey, Ante Rayados, Tigres. Sí, Tigres fueron muy desastrosas. Y lo que vimos frente a Santos Laguna queda muy marcado como tal. Pues que ya no vaya León al norte, le va muy mal cada que vas al norte. No, y también algo que podemos compartir como aficionados. Si quieres, vamos a dar una pausa y ahorita regresamos y continuamos con el tema de León para darle cierre.